La Feria de Palmones comenzó anoche con un bonito acto de coronación en el Paseo Marítimo y con las marismas del Río de Fondo, en un escenario que recreó el escudo de Andalucía con dos grandes leones y las dos columnas de Hércules, una obra del escultor Bernardo Martínez. Harbió el acto una coreografía musical de las damas infantiles y luego el protagonismo fue para las integrantes del taller de baile de Rocío Moreno, que hicieron varias demostraciones de baile flamenco y moderno. El concejal de Palmones, José Antonio Gómez, fue el primero en dirigirse a los vecinos y vecinas de Palmones a los que deseó una gran feria. El acto de coronación que tuvimos ayer, que fue el inicio de la feria, hubo una gran participación de público en el cual salió todo perfectamente, nuestras damas y nuestras reinas fueron coronadas y puestas sus bandas. Tuvimos un pregonero de aquí, del pueblo, el cual ha activado siempre dedicado al mundo de la música y bueno, pues consiguió, reunía al coro que llevaba tantos años sin cantar y bueno, también nos deleitaron con canciones antiguas y en definitiva, bueno, pues fue un gran día para nosotros y también culminado con una gran cabalgata. A continuación fue el alcalde de los barrios, Jorge Romero, quien tomó la palabra para expresar que en estos días se debe demostrar que Palmones es sencillo y hospitalario, amable y amante de sus tradiciones, con un presente ilusionante y con un gran futuro. Estamos muy contentos del acto en general de la coronación y de inicio de esta feria, por todo en general, principalmente por las reinas y las damas que han disfrutado mucho de su momento y también del pregón de Juan Lara. Un palmoneño muy de palmones, muy de tradiciones y que además tiene una actividad social importantísima, con muchas actividades sobre todo relacionadas con el mundo del cante, a través del color rociero, de las chirigotas y de todo lo que ha significado sacar sus propias letras de palmones. De hecho, el propio paso de palmones también está creado por él. Además, después de la coronación tuvimos una estupenda cabalgata con muchos elementos y sobre todo un magnífico ambiente, todas las terrazas llenas y mucha gente no solo de palmones sino también fuera de ella. La feria de palmones es una feria muy acogedora, muy familiar y espero además que sea todo perfecto, está todo preparado desde luego para que lo sea y que disfruten todo, mayores, niños y evidentemente todos los vecinos, no solo de palmones sino también del campo de libertad que se han invitado a disfrutar de unos buenos momentos de nuestra feria con muy buena gente. El pregonero oficial de la feria de palmones fue Juan Lara Pecino, vecino de palmones, quien ofreció un pregón cargado de recuerdos y de letras de canciones compuestas por él mismo. Además, estuvo acompañado por el coro rociero de palmones que reapareció para la ocasión. El pregón sirvió de prólogo para el acto de coronación de la reina infantil Ariadna Acosta Montes y la imposición de bandas del cortejo de damas por Miracleola, Nadia Amado, Chloe Reula y Yamira Amores. A continuación fue el turno de la reina juvenil de la feria de fiestas Carla Grimaldi, que fue coronada por el propio alcalde, dando paso a la imposición de bandas de las damas Arantxa Collado, Alba Heredia, Laura Montes, Estela Rodríguez y Aida Corquish. También se coronó a la reina y damas del centro de día. Este año la reina ha sido Paqui Gómez Torres y damas María Dolores Peña y Mamen Coronil. Una vez finalizado el acto de coronación, tuvo lugar la gabalgata formada por cuatro carrozas y varias animaciones y música de ambiente, además de la banda de música de los barrios que recorrieron la avenida principal de palmones.